Hola amigos, les saluda Adriana de Mimbella Financial Group. Les quiero presentar mi negocio y ponerme a sus órdenes en los siguientes servicios. Aquí en mi oficina ofrecemos servicios de aseguranza de auto, aseguranza de casa, aseguranza de negocio, aseguranza de vehículo recreacional y lo más importante, seguro de vida. Aquí les ofrecemos preparación de impuestos usando su seguro o su ITEM. Así que cualquier pregunta, aquí estamos con consultaciones gratis. Estamos aquí para ayudarles. Estamos aquí para ayudarles. Estamos aquí para ayudarles. Estamos aquí para ayudarles.